En el municipio de Tame se cumplió con el puesto de mando unificado con las diferentes autoridades del Departamento de Arauca y el Gobierno Nacional, con el fin de que la empresa petrolera Párez active la exploración petrolera. Culminando un PMU donde hemos evaluado todas las garantías para que las empresas privadas sigan operando aquí en nuestro territorio, para que sigan generando precisamente oportunidades, porque con eso es que construimos paz acá en el territorio, generando empleo, generando reactivación económica. Son muchos nuestros trabajadores los que se benefician con la presencia de las empresas privadas en nuestro municipio. La gobernadora del Departamento de Arauca, Endiraluz Barrio, dijo que fue pieza clave el Gobierno Nacional para garantizar la seguridad a la industria petrolera. Contamos con el apoyo del Gobierno Nacional, eso fue un trabajo en equipo definitivamente. Trabajar en equipo arroja resultados eficaces y hoy aquí lo vivimos en este PMU, en presencia del Gobierno Nacional, Gobierno Departamental, Gobierno Local, las autoridades militares, Ejército, Policía, Fiscalía, aquí estamos todos comprometidos precisamente en garantizar la seguridad en nuestro territorio. Con la reactivación de la exploración petrolera en el municipio de Tame, se genera empleo y la economía nuevamente se reactiva. Y trayendo oportunidades laborales para todos los habitantes de nuestro departamento. Hoy fue un trabajo bastante articulado, bastante fructífero y nuestro presidente de Pares nos va a hacer un anuncio súper importante para nuestra comunidad y para nuestro municipio y en todos los municipios donde opera precisamente Pares. La empresa petrolera de Pares confirmó que nuevamente se reactiva la exploración petrolera en el sector de Capacho, en esa localidad. Por su liderazgo en citar este puesto de mando unificado y queremos anunciar que estamos en la reactivación de nuestro proyecto Capachos, en el municipio de Tame, como así también la reactivación del proyecto que estamos por empezar a adelantar en el municipio de Saravena. Todo gracias a la presencia de las instituciones, de las autoridades que nos apoyan en este proyecto, pero también de las comunidades que son una parte fundamental para poder llevar adelante estas actividades. Con esta reactivación, el municipio de Tame y las comunidades serán las más beneficiadas. Con esta reactivación, el municipio de Tame y las comunidades que nos apoyan en este proyecto, y las comunidades que nos apoyan en este proyecto,